Padre celestial, en este momento te presento a mi hijo, para que tú lo cubres y lo protejas con tu santo manto, Señor. Mami, me voy y vuelvo ahora. Ve con Dios, mi hijo. ¿Qué Dios ni Dios? ¿Tú me estás hablando? ¿Mi Dios existe acaso? ¿Mejor vay? Señor, no le tomen cuenta lo que mi hijo acaba de decir en este momento, Padre. Cuídalo, protégelo y guíamelo por el buen camino. Pon ángeles que acampen a su alrededor, Señor. En el nombre de Jesús. ¡Para un poquito voy a dar lo mío! ¡Dame todo! ¡Dame todo! ¡Dame todo! ¡Dame todo! ¡Dame todo! ¡Y esto por Néstor! Mami, mami. Mirono saltante allá afuera, me dispararon. Y no tengo nada, mira, mira. Gracias, Señor, por proteger a mi hijo. Hijo, dale gracias a Dios, porque te ha protegido en las calles. ¿Qué Dios ni Dios tú me vienes a hablar a mí? Eso no fue Dios, eso fue la suerte. Ay, bro, cuéntame lo que están. Bien, bien, aquí disfrutando la naturaleza. Qué bueno, qué bueno. Tranquilo, hermano. Ey, allí está Kimberly y Caroline para dar una vuelta con ella. ¿Qué tú dices? ¿Ellas están disponibles? No, 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 de verdad. Prefiero estar aquí tranquilo. No sé, no, no, no tengo que acceder para allá. Pero tú, tanto que a ti te gusta Caroline, tú me lo vas a decir a mí. Sí. Hablamos después, papá. Bien. Ey, brother, ¿qué tal? Ey, hermanito, cuéntame. Todo bien, tranquilo. ¿Y tú? Aquí enojado por mi madre, que siempre está con sus oraciones y sus oraciones. Ella me tiene cansado con eso. Hermano, mira. Gracias a Dios por las oraciones de tu madre. Hace unos días te dispararon cuando te iban a asaltar. ¿Y esto para que aprendas? No te mataron. ¿También recuerda cuando el carro te iba a atropellar? ¿No te chocó? Claro. ¿Sabes lo que me pasó a mí? ¿Qué te pasó, hermano? En el club me contagiaron de VIH. Wow. Así es, así que dale gracias a Dios por todas las oraciones de tu madre. Que día tras día, ahora por ti. Ah, de verdad, gracias, hermano. Tienes razón. Oh, Señor, gracias por cuidar de mi hijo, Padre. Te pido que tú lo protejas y que tú lo sigas guiando por el buen camino, Señor. Madre. Quiero pedirte perdón por todo lo que he hablado en contra de tu Dios. Hoy entiendo que Él es quien me ha protegido y que tu Dios sí existe. No, hijo. No es a mí a quien tiene que pedirles perdón. Es a Dios. Perdona, amigo Dios, por todo lo que he hablado en contra de ti. Gracias. Perdona, amigo Dios, por todo lo que he hablado en contra de ti. Perdona, amigo Dios, por todo lo que he hablado en contra de ti. Perdona, amigo Dios, por todo lo que he hablado en contra de ti. Perdona, amigo Dios, por todo lo que he hablado en contra de ti.